El hombre que quiere sacar a Carrillo de la UNGRE también tiene contrato en la UDL del concejal Jupegue. El demandante conocido como Andrés Pineda también aparece como uno de los miembros fundadores del cuestionado portal web con el que se defendió la gestión de Daniel Quintero y se atacó a sus críticos. Luego de que se supiera que una ficha del exalcalde Daniel Quintero está detrás de la demanda que busca anular el nombramiento de Carlos Carrillo como director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres . Se conoce que además tiene un contrato vigente en la unidad de trabajo del concejal Juan Carlos Jupegue. La demanda que fue presentada ante la sección quinta del Consejo de Estado la radicó Michael Andrés David Pineda, que también fue candidato al Consejo de Medellín en las pasadas elecciones territoriales por el partido Independientes. Obtuvo 1.626 votos. Hasta ahí se sabía de la cercanía del demandante con el equipo de Quintero, pero posteriormente la abogada Gloria Jaramillo dio a conocer que además es contratista del equipo de Upegue, quien ocupa una de las dos columnas de Independientes en el Consejo. Es decir, David Pineda es una persona a quien le pagan con recursos públicos y que se ha prestado para demandar a Carrillo como intermediario de Quintero, quien ha estado huerto en una controversia desde hace varias semanas con el director de la entidad nacional, tal como lo ha dejado ver el cruce de mensajes que han tenido en redes sociales. El contratista más conocido como Andrés Pineda firmó un contrato por un valor de 14.800.000 pesos con un plazo inicial de ejecución de 143 días para prestar los servicios en gestión comunitaria dentro de la unidad de apoyo del concejal Juan Carlos Upegue y Banegas, brindando soporte asistencial. Pero más allá del contrato firmado con el consejo, el nombre de Pineda también se encuentra ligado a la Fundación Medellín Imparable, que fue una de las trincheras informativas del exalcalde Quintero en el recordado entramado de organizaciones y medios de comunicación creados para depender su gestión y atacar a sus críticos. Tal como se evidencia en el acta de constitución de la organización, el 12 de mayo de 2021, David Pineda aparece como uno de los miembros fundadores. Cabe recordar que esta entidad fue una de las nombradas con frases que era el caballito de batalla Quintero desde su campaña, entre las que también figuran el futuro se parece a Nacerle, envuelta en escándalos por presuntamente usarse para pedirle donaciones de su salario a exfuncionarios de la pasada alcaldía. En su momento, tal como lo iniciamos desde este medio, esas organizaciones fueron creadas por personas que eran contratistas de la administración pasada. Y sobre Medellín Imparable se reveló incluso que había alquilado una casa que inauguró como sede de la campaña de Medellín, de la Colombia Humana, la colectividad del presidente Gustavo Petro. Pero más allá de estar ligada también a la política, esta llamada ONG les permitió crear también un cuestionado portal web llamado Noti Imparable, que fue una plataforma para defender a Quintero y atacar a sus contradictores. Un modus operandi muy escandaloso porque, al parecer, como lo investigan las autoridades, estos medios de comunicación digitales no tenían experiencia ni estaban montados formalmente, pero aún así firmaban contratos a través de Telemedellín para ejecutar la estrategia. Asimismo, Pineda también estuvo en medio de la controversia cuando era candidato al Consejo por Independientes, porque estaba detrás de la instalación de una valla en contra de la candidatura de la alcaldía de Federico Gutiérrez. Nunca más la oficina del narcotráfico era el mensaje de la valla, lo que busca la demanda contra Carrillo. En la demanda que presentó el contratista para tumbar el nombramiento de Carrillo, se argumentó que el director no cuenta con la experiencia para llevar las riendas de la entidad porque no tendría el tiempo mínimo requerido en el ejercicio de funciones públicas. Establece el manual de funciones específico de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que para el cargo de director, directivo grado 24 se requiere experiencia laboral relacionada en los documentos disponibles en los que se refleja la experiencia laboral del señor Carlos Carrillo. Se reporta exclusivamente su experiencia como concejal del Distrito de Bogotá durante 48 meses. Se lee en el recurso. Hacerse nombrar en un cargo para el que no tiene experiencia es corrupción, dijo Pineda en su recto social X tras presentar la demanda. Por su lado, Carrillo se notó como una represalia del quinterismo por haber frenado el desembolso de millonarios recursos desde el gobierno nacional a Corp Urabá y Corantioquia. Decisión que fue anunciada por el mismo Petro luego de que se conocieran los últimos hechos del escándalo por corrupción en la UNGRD. El señor Quintero está muy bravo y me mandó ante el Consejo de Estado mi nombramiento. O no lo hizo él, lo hizo a través de su mandadero. Están tan bravos porque tuve los 141 mil millones que iban a Corp Urabá y Corantioquia. Y el presidente me dio su respaldo. No sale un peso hacia esas dos entidades y está curioso el quinterismo, dijo Carrillo.